Y bueno, y seguro te vas a hacer esta pregunta, ¿qué tipo de aplicaciones puedo hacer con AppHive? Vamos a conocer el top de aplicaciones el día de hoy. Y la primera propuesta que tenemos es la aplicación para planear eventos, bodas, bautizos, cumpleaños, lo que tú quieras, a través de tu propia app. La siguiente propuesta es aplicación para consultas en hospitales, laboratorios, vaya, reservas en general. Esta app que es una de mis favoritas que es de donaciones, imagínate tener que donar ropa a través de tu propia aplicación. O una aplicación de donación de comida y de esta forma vas a llegar más organizado y con más alcance. O qué tal esta idea, una aplicación para adopción de perritos y gatitos. O qué tal una para turismo local, que te invite rutas, lugares, qué tan bueno se ponen. O tal vez esta, una aplicación de acceso a condominio o a diferentes lugares, de servicios de limpieza express a domicilio. Una aplicación para el monitoreo de tu salud o el de tus pacientes. O una para especialistas en belleza y sin salir de tu casa. O crear tu propia aplicación para que puedas mandar tus talleres o puedas dar clases en línea. Y eso es todo en este video, yo ya te di algunas ideas, ahora echa tú a volar tu creatividad, tu imaginación. Y decide cómo puedes crear tu app, tu negocio, hacerlo en grande, con AppHive.